Para todo lo que quería el cuarteto Ahora llegó el cuarteto, a ver No avances, estás entrando en zona Peligrosa, hay carteles que dicen Cuidado y peligro, no puedes pasar No, no avances, es total la custodia que tiene Porque ya fue engañado otras veces Y no quiere volver a sangrar Alarma, mi corazón ahora tiene una alarma Me protege de amores y trampas Y no quiere volver a sufrir Alarma, mi corazón ahora tiene una alarma Que me protege de amores y trampas Y no quiere volver a sufrir Alarma, Alarma, Alarma Alarma, Alarma, Alarma No avances, estás entrando en zona No avances, estás entrando en zona No avances, estás entrando en zona peligrosa Hay carteles que dicen Cuidado y peligro, no puedes pasar No, no avances, es total la custodia que tiene Alarma, 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 Alarma Porque ya fue engañado otras veces Y no quiere volver a sufrir Alarma, 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 Alarma Alarma, 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 Alarma Alarma, 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 Alarma Alarma, mi corazón ahora tiene una alarma Me protege de amores y trampas Y no quiere volver a sufrir Alarma, 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 Alarma Mi corazón ahora tiene una alarma Que me protege de amores y trampas Y no quiere volver a sufrir Juegas, usas mi amor para jugar y juegas Como una gata con su presa juegas Y no me matas porque es mejor jugar Juegas como una gata con su presa juegas No tienes garras, tienes tus carreras Con ellas sí que tú sabes jugar Ojos de gata, cuerpo de seda Caí en la trampa de tus bolleras Ni tú ni yo tendremos perdón por jugar a este juego Ojos de gata, cuerpo de seda Caí en la trampa de tus bolleras Ni tú ni yo tendremos perdón por jugar a este juego Por jugar a este juego De la gata y el ratón Tú, tú la que me exiges, la que me dices Un montón de cosas y no puedo colgarte Ven que quiero hablarte Ven Te pido un poco más porque no sabes dar lo que quiero encontrar Te pido un poco más porque de ti jamás pasión pude encontrar Tú tienes que aprender a ser una mujer de esas que todo da Tú tienes que aprender los juegos del amor que hacen enloquecer Quiero en mi cama una cualquiera loca o ramera La gran reina del amor Y en la calle una señora que ama y solo añora Ser de todas la mejor Quiero en mi cama una cualquiera loca o ramera La gran reina del amor Y en la calle una señora que ama y solo añora Ser de todas la mejor Necesito hablar No puedo ya que vas en ti Quiero sentir tu cuerpo de mujer Natiendo junto a mí Ahora quiero sentir el fuego que hay en ti No lo eches a perder Tú debes olvidar Los miedos que una vez metieron en tu ser Tú debes olvidar La estúpida moral Que Que no te deja ver En mi cama una cualquiera loca o ramera La gran reina del amor Y en la calle una señora que ama y solo añora Ser de todas la mejor En mi cama una cualquiera loca o ramera La gran reina del amor Y en la calle una señora que ama y solo añora Ser de todas la mejor Música En mi cama una cualquiera loca o ramera La gran reina del amor En la calle una señora que ama y solo añora Seré de todas la mejor En mi cama una cualquiera loca o ramera La gran reina del amor En la calle una señora que ama y solo añora Seré de todas la mejor Seré de todas la mejor Él pasa a verla a las seis Como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer Amanió y olían al destino Reunió sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno A su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Lo que he vivido contigo Como arrancarte de mi vida no puedo Nunca he podido alejarme De ti Ya no te vayas mi amor Le pide ya por favor Le pide ya por favor Y no le importa si ya le esperará su marido Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel a la piel Nunca me dejes mi amor Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído Como dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Si Otra vez estoy enamorado Esta vez Tengo un problema Estoy enamorado De la mujer de mi mejor amigo Como Como se lo digo ¿Qué ha pasado? Tú el amigo de siempre Se va de mi lado Solo quisiera saber Si yo mal te he pagado ¿Qué ha pasado? Tienes todo lo que quieres Presente y pasado Y tienes a la mujer Que yo quiero a mi lado Pero la dejas Y ella me cuenta siempre a mi Todas sus penas Que ella no puede soportar Esa condena Y yo la quisiera besar Pero es ajena Y tú me cuentas Que cuando le haces el amor Que no te piensas Y yo te tengo que escuchar Maldita sea Tú eres mi amigo más leal Y ella es mi reina ¿Qué ha pasado? Tú el amigo de siempre Me planta como un esclavo Solo quisiera saber Si yo mal me he portado Si tú supieras Recién se marcha Y loco estoy Yo quisiera tenerla Porque callara mi corazón Porque por él le barreras Condenarlo a morir Morir de pena Si tú supieras Mi piel se eriza Cuando yo me acuerdo de ella Me acelera el corazón Si el teléfono suena Y me tortura Déjame saber Que le pegaste de vuelta Si tú supieras Si tú supieras Tú te mueres por dejarla Y yo me muero por tenerla Si tú supieras Si tú supieras Tú eres mi amigo más leal Tú eres mi amigo más leal Quiero salir de esta prisión Voy a empezar una vez más He salido en libertad Por Dios que voy a cambiar Yo no quiero más llorar Ya no puedo más odiar Esta es mi oportunidad Para volver a empezar Como ayer Mi condena yo pagué Arrepentido estoy Necesito mejorar Mi futuro asegurar Entre rejas aprendí Lo hermoso que es vivir En libertad Escucha toda la música En RMX Discos 3 Nuestro canal de YouTube Madre Solo tú sabes muy bien El infierno que pasé Por culpa de esa mujer Que me hizo tanto mal Madre Yo sé bien me equivoqué Lo debí pensar muy bien Cuando el castillo jalé Al saber que me era infiel He salido en libertad Por Dios que voy a cambiar Yo no quiero más llorar Ya no puedo más odiar Esta es mi oportunidad Para volver a empezar Como ayer Mi condena yo pagué Arrepentido estoy Necesito mejorar Mi futuro asegurar Entre rejas aprendí Lo hermoso que es vivir En libertad Al cantar Desperté en la mañana como temblando de frío Y descubrí que a mi lado estaba el lecho vacío Y titilando en tu almohada había un papel escrito Donde decía Dios mío lo que menos esperaba Que el amor y la pasión que por ti yo profesaba Nada más te molestaba y no era correspondido Yo no quise llorar, preferí evitar que el frío Invadir ese calor que dejaste al lado mío En ese lecho te amé, en esa cama viví Si se me va tu calor estoy dispuesto a morir Nunca te saldré a buscar, si vuelves me encontrarás Borrachito aquí por ti En ese lecho te amé, en esa cama creí En los momentos de amor que tú lograbas fingir Si me pudiste engañar fue porque lo quise así Sigo borracho por ti Desperté en la mañana, tu sitio estaba vacío Pero aún sentía el calor de tu cuerpo junto al mío Ahora me abrazo a tu almohada, tu perfume me ha invadido Y hasta escucho palabras de amor que me dijiste al oído En ese lecho te amé, en esa cama viví Si se me va tu calor estoy dispuesto a morir Nunca te saldré a buscar, si vuelves me encontrarás Sigo chupando por ti En ese lecho te amé, en esa cama creí En los momentos de amor que tú lograbas fingir Si me pudiste engañar fue porque lo quise así Sigo llorando por ti Voy a quedarme en la cama Ya tomé ese papel maldito Que me dejaste en silencio Con todo eso escrito El tiempo que ha de pasar Seguro va a ser testigo De alguien que muere de amor Sobre un lecho vacío Me extrañarás Como el jardín extrañar Como el jardín extrañar de primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás amor Y ya lo verás Me extrañarás Como el otoño extraña esas hojas secas Como se extrañan esas mañanas eternas De amor, sexo y pasión En mi habitación Me extrañarás amor Cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando completas la adicción que nos consume Arritma tu calor Calor que quema poco a poco como el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Porque te llevo tan adentro de mi pecho Guau Si beden一起 ¡Claro que quemia tuberos! ¡Sin! mattel de altos Me extrañarás como el jardín extraña el verde de primavera Como se extraña de esas noches sin estrellas Me extrañarás amor, ya lo verás Me extrañarás como el otoño extrañar esas hojas secas Como se extraña de esas mañanas eternas De amor, sexo y pasión en mi habitación Me extrañarás amor, cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Adicto a tu calor, calor que quema poco a poco como el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Soy navegante y tu cuerpo mar abierto Me extrañarás amor, cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Adicto a tu calor, calor que quema poco a poco como el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Porque te llevo tan adentro de mi pecho A ver, a ver cómo parteteamos en la capital, loco Para el más grande del mundo En una villa nació fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentas la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forzó una surda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar De cebollita, soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A poco que debotó Parado, parado La doce fue quien corrió Parado, parado Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambretas Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Llegó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo Para el número uno del mundo A cruzar los ojos por ser el mejor Por no venderse jamás al poder Enfrentó curiosa debilidad Si Jesús tropezó Porque él no habría de hacerlo La fama le presentó Una blanca mujer De misterioso sabor Y prohibido placer En su ánimo al deseo Dios sano otra vez Involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar A poco que debotó Parado, parado La doce fue quien corrió Parado, parado Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambretas Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Con alegría en el pueblo Que no dé gloria este suelo Olé, 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 olé Diego, olé, 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 olé Diego, olé, olé Y todo el pueblo cantó Parado, parado La doce fue quien corrió Parado, parado Su sueño tenía una estrella Y era de gol y gambretas Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Con alegría en el pueblo Rego de gloria este suelo Rego de gloria este suelo Rego de gloria Te quiero, Diego Te quiero, Diego ¡Dónde te acabas, eh! Pero pasqué Vamos ¡Vamos, we! Muy bien señores, yo les quiero así contar Con muchísima emoción, donde nació mi canto Chispa fuera de piano, bajo y acordeón Así tocaba de honor, ritmo de cuartelazo El pibeterno, Carlos Pueblo Rolando Y a cuarteto de oro Le dieron música, alegría, mi ciudad Soy de la universidad, de la alegría y el cantón Le dieron música, alegría, mi ciudad Soy de la universidad, Córdoba te quiero tanto Soy cordobés, me gusta el vino y la cor Y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire, si tengo que cantar Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas Soy del ferne de la vida, manogada sin par Soy cordobés y ando sin documento, porque llevo el acento Soy cordobés y me gustan los bailes, me gustan los bailes, me gustan los bailes, me gustan los bailes, cuando están los bailes de la historia Como creyente yo le doy gracias a Dios Por esta bendición que en la sangre llevamos Es todo el año tunga, tunga de mejor Es nuestro rock and roll Y a la moneda la tramos Se para el lunes Porque hay que descansar de todo lo que bailamos Y el martes en caravana dos otra vez Hay que lustrar los pepes Porque a algún lado nos vamos Y el martes en caravana dos otra vez Hay que lustrar los pepes Porque a algún lado nos vamos Soy cordobés Me gusta el vino y la joda Y lo tomo sin sola Porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés Y me gustan los bailes Me siento en el aire Si tengo que cantar Soy canta Córdoba ¿Dónde está la gloria? Buen jardín Espinosa, talleres, tú lo ves Y si quieres yo te llevo para el verde ¿Y dónde están los celestes? Mi pirata cordobés Mi pirata cordobés Por no hablarte de amor Por no hablarte de amor Me quedé como un río sin agua Por no hablarte de amor Nunca pude saber que me amabas Por no hablarte de amor Tú te hiciste de amor Tú te hiciste devota del cielo Y creí que podía morir Y creí que podía morirme de rabia y de celos Pero era ese Dios La novia de Dios Y yo un pecador Y yo un pecador Que no tiene remedio Más música Por no hablarte de amor Te casaste con Dios Te casaste con Dios en el cielo Por no hablarte de amor Me quedé con la rabia y de amor Me quedé con la rabia y los celos Por no hablarte de amor Tu belleza de amor Tu belleza en mi es todo un recuerdo Por no hablarte de amor Me hice yo un pecador Que merece el infierno La novia de Dios Ay mi niña de las espaldas largas Pequeño borreón Nunca tuve valor de decirte Te quiero, te quiero La novia de Dios Hoy te vi más hermosa que nunca En la iglesia del pueblo Hoy creí que podía morirme De rabia y de celos Pero era ese Dios La novia de Dios Y yo un pecador Que no tiene remedio Perdón por no poder defender Perdón por no poder defender Sin ti, sin ti todo será diferente De vacilo se puede explicar Que tengo el calzante aquí Sin estelar Seguro seré el más criticado Por muchas cosas que hemos pasado Yo sé que pronto nos veremos Para hablar de raza y de charregancia Y juntos salir a fumar y mirarlos desde arriba Un largo camino al cielo Todos llorando y sufriendo Los héroes son de mentira Y tú Alejandro un ejemplo de la vida Un largo camino al cielo Testiculina de macho Te extrañarán mis mañanas Tú mi amigo Yo tu hermano Dejaste un vacío en el pecho De tus compañeros de trabajo Si cuando me acuesto recuerdo Mi mujería dale bailando Yo sé que estarás en las estrellas Vagando por la vía lantea Los ángeles hoy tocan piano No quieren tocar el arpa Un largo camino al cielo Todos llorando y sufriendo Los héroes son de mentira Y tú Alejandro un ejemplo de la vida Un largo camino al cielo Testiculina de macho Te extrañarán maquinaria Tus amigos te cantamos Porque a pesar que nunca estuviste loco No quisiste ver un enfermero Te la pasaste yendo de la cama al living Tu vida fue un tango Siempre habrá raros peinados nuevos La sal rosada y azúcar no endulza Filosofía barata y zapato de goma Me gustaba pasear Tomado de tu mano Hacer planes de amor Estaba ilusionado Estaba ilusionado Por eso yo no vi Tu fuego a doble mano Y tu ausente mirada Clavada en el reloj Que tonto que era yo Que pobre gato Pensé que entre los dos Habría un trato Mirabas el reloj A cada rato Tenías un amor En otro lado Me engañaste Traicionera Tu sonreías y yo Quedaba deslumbrado Como al mirar el sol En el pleno verano Me gustaba pasear Tomado de tu mano Hacer planes de amor Estaba ilusionado Nunca miré el reloj Ni jugué a doble mano Tenías un amor Nunca sentí en tu piel Las huellas del engaño Que tonto que era yo Que pobre gato Pensé que entre los dos Había un trato Nunca miré el reloj Ni jugué a doble mano Ni jugué a doble mano Tenías un amor En otro lado En otro lado No imaginas como de nosotros Han hablado Dicen que por ser amantes Somos desesperados Somos desesperados Puesto saber que lo nuestro Es algo profundo Si supieran que te amo Como a nada en el morro Dicen que por ser pasados Somos desesperados Que hoy lo tengo a mi mujer y vos A tomar en el morro Y que nada nos importa Ni siquiera los hijos Que no merecemos nada Solamente un castigo No vivimos No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad Yo te amo Y esa es la verdad No saben que todo Todo nuestro amor es puro El juego y pasión Que no se apagará No tengo asegurado Nos condenan Solo por amor Dicen que lo nuestro es inmoral El juego y pasión Que no se apagará Te amo y te lo juro Por Dios Escucha los mejores discos En nuestro canal de YouTube RMX RMX Discos 3 No imaginas como de nosotros Han hablado Dicen que por ser amantes Somos desesperados Vos no saben que lo nuestro Es algo profundo Si supieran que te amo Como a nada en el mundo Dicen que por ser casados Somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer y vos A tu marido Y que nada nos importa Ni siquiera a los hijos Que no merecemos nada Solamente un castigo No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar No tenemos la felicidad Yo te amo Y esa es la verdad No saben que todo Todo nuestro amor es morón Es fuego y pasión Que no se apagará Yo te lo aseguro Yo te lo aseguro Nos condenan Solo por amor Dicen que lo nuestro Es inmoral Somos amantes Nada más Somos la vergüenza Del lugar No saben que todo Todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión Que no se apagará Yo te lo aseguro Es fuego y pasión Que no se apagará Te amo Y te lo juro Tus peces Saben Tan amargos Cuando te ensucias Los labios Con mentiras Otra vez Dices Que te estoy haciendo daño Que con el pasar De los años Me estoy volviendo Más cruel Nunca Creí que te vería Curando mis heridas Con jirones De tu piel De que aprendió Mi corazón De que aprendió Mi corazón No preguntes ¿Cómo voy? No puedo darte amor ¿Qué has enseñado tú? Tú Tú has sido la maestra Para hacer sufrir Si alguna vez fui malo Lo aprendí de ti No digas que no entiendes ¿Cómo puedo ser así? Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Y te maldigo a ti Maldita la maestra Y te has cumplido el aprendí Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Lo aprendí de ti Tus besos Saben Tan amargos Cuando te ensucias Los labios Con mentiras Con mentiras otra vez Con mentiras otra vez Dices Que te estoy Haciendo daño Que con el pasar De los años Estoy volviendo Más cruel De los años De los años De los años De los años Que con mentiras otra vez No digas Que no entiendes ¿Cómo puedo darte amor? Me has enseñado tú Tú has sido la maestra Para haceres sufrir Si alguna vez fui malo Lo aprendí de ti No digas que no entiendes ¿Cómo puedo ser así? Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Te maldigo a ti Maldita la maestra Hay más Es tu poder aprender Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Ahí va Ahí va para Catamarca ¡Muñeco! No sabes lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Cansándome de fingir Callando mis sentimientos Amándote para mí Ahí va No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos Dejar libre al corazón Ahí va Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor Por lo que yo te quiero amor He terminado así Para Rubén Campero Para Rubén Campero Que cumplió en la gira Máster Ahí va Ahí está para la gente de Buenos Aires Ahí va Escucha los mejores discos En nuestro canal de YouTube RMX Discos Ni él, ni tú, ni yo Sabemos renunciar Al juego de la mentira Maldita comodidad Por ir a vivir la vida Huyendo de la verdad No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos Dejar libre al corazón Buenos Aires En la palma Ahí va Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor He terminado así Ahí va Está dura para mí A mi casa volver Después de estar contigo Conociendo mi destino Que me espera mi mujer Es tan duro para mí Tenerle que decir Que es a ti A quien yo amo Es a ti A quien yo extraño Y contigo he de partir Y contigo he de partir Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que otro copa en su lugar Que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo Es tan duro para mí 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 Pero de partir Pero debo ponerme fin A este amor A este amor que ha fracasado No la quiero más No la quiero más Que sin ti vivir no puedo ¡Viva! 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 Con él de ciudad Conmigo aldea Con él vas a volar Conmigo juegas Con él siempre con él Y yo estoy solo No me siento bien Cuando me pongo loco Con él siempre con él Y yo estoy alto No me siento bien No me siento bien Con el papel de un santo Esto es así De cualquier modo Tú te vas con él Y yo me quedo solo Mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama ¡Viva! 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 Con él siempre con él Y yo estoy solo No me siento bien Porque no soy un tonto Pues no es así De cualquier modo Tú intimas con él Y yo me quedo solo Con él siempre con él Y yo en silencio ¿Cómo puedo ser? Así tu amor secreto Esto es así De cualquier modo No me siento bien Cuando me pongo loco Mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama El único que te ama Que te espera Hasta que vuelves Con la boca recién pintada De amar el otro Y mira que ironía querida Él no te entrega nada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Que te ama Que te ama Y va a mover Todo el tono Y va a mover Todo el tono ¡Oh! 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 Me dices que soy aburrido, que estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto record Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos, pero voy a olvidar la noche ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no lo olvido, no, no lo olvido, no, no lo olvido No, no, no lo olvido, no, no lo olvido, no, no lo olvido Un día más que pasa yo sin probar aquello que ando buscando Desesperado y sin aliento traté de no sentirme cansado Fui hasta el puesto de diarios y revistas Amanecía en la gota a prisa Y decidí dejar aquella ilusión en manos del canillita Puse un aviso en el diario de la voz para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz prendida Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor que sea una ternura No importa raza, religión, ni color exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando Busco un amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando Busco un amor, en el diario, la voz del interior Para mi vieja, canillita por oficio y obligación Ya cinco días ha pasado y ya sigue el teléfono callado Compré camisa, pantalón de vestir y hasta alustré los zapatos Son un teléfono y salte de la cama Alguien dijo hola y nadie me contestaba Y una voz dijo corte de servicio debe veinte llamadas Busco una chica que vea de su amor, amor con poca corredora No importa raza, religión y color, exijo amor y locura Busco un amor condicionado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que vea de su amor, amor con poca corredora Desgarrarnos de amor y placer hasta perderla con mi boca Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré Busco un amor, amor con poca corredora Pero lo sigo buscando Busco un amor, amor con poca corredora En vivo, por los dos Busco un amor, amor con poca corredora Eh, el periódico de hoy Dice que ando buscando un amor Eh, el periódico de hoy Dice que ando buscando un amor Vamos a ver Eh, el periódico de hoy Dice que ando buscando un amor Eh, el periódico de hoy Dice que ando buscando un amor Vamos a ver Eh, el periódico de hoy Dice que ando buscando un amor Que ando buscando un amor Que ando buscando un amor Ando buscando un amor Travamos Gravamos ficholes